Lección de Escuela Sabática Bienaventurados los que creen Leer para el estudio de esta semana Juan 8 54 al 58 Génesis 12 3 Romanos 4 1 al 5 Juan 12 1 al 8 19 4 al 22 20 19 al 31 Daniel 2 7 Para memorizar Jesús le dijo Porque me has visto, Tomás, creíste Dichosos los que no vieron y creyeron Juan 20 29 A lo largo de su Evangelio Juan presenta una diversidad de personas Con diferentes antecedentes Creencias y experiencias Que dan testimonio de quien era Jesús Este es el Cordero de Dios Juan 1 36 Hemos hallado al Mesías Juan 1 41 Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés Juan 1 45 Rabí Tú eres el Hijo de Dios El Rey de Israel Juan 1 49 ¿No será el Cristo? Juan 4 29 Nosotros mismos lo hemos oído Y sabemos que en verdad este es el Salvador del mundo Juan 4 42 Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna Juan 6 68 Yo era ciego y ahora veo Juan 9 25 Yo he creído que tú eres el Cristo El Hijo de Dios Que has venido al mundo Juan 11 27 Aquí está su Rey Juan 19 14 Yo no hallo delito en él Juan 19 6 Señor mío y Dios mío Juan 20 28 ¿Quiénes eran algunas de estas personas ¿Y por qué dieron testimonio acerca de la identidad de Jesús? Remontándonos a Abraham Jesús no tuvo reparos en declarar quién era Ni tampoco en llamar a testigos para que dieran testimonio de quién era Incluso a testigos que habían desaparecido hacía mucho tiempo Abraham, entre ellos Abraham, el padre de ustedes, se gozó en que vería mi día Y lo vio, y se gozó Juan 8 56 ¿Por qué fue el testimonio de Abraham tan importante como para ser incluido en el Evangelio de Juan? Génesis 12 3 18 16 al 18 26 4 Mateo 1 1 Hechos 3 25 Mediante símbolos y promesas Dios evangelizó antes a Abraham, Gálatas 3 8 Y la fe del patriarca se fijó en el Redentor que había de venir Cristo dijo a los judíos Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día Y lo vio y se gozó Juan 8 56 El carnero ofrecido en lugar de Isaac representaba al Hijo de Dios Que había de ser sacrificado en nuestro lugar Cuando el hombre estaba condenado a la muerte por su transgresión de la ley de Dios El padre, mirando a su hijo, dijo al pecador Vive, he hallado un rescate Elena de White, patriarcas y profetas Página 132 Abraham fue el padre de la nación judía Recibió la promesa de que todas las naciones serían bendecidas por medio de él Esta bendición llegó a través del Mesías, nacido de su linaje Fue también el padre de los que responden a Dios con fe, hebreos 11 8, 17 al 19 Su voluntad de sacrificar a su hijo Isaac Gen 22 El hijo de la promesa No solo fue una prueba de fe Sino también una ventana al plan de salvación Cuando Jesús dijo Abraham, el padre de ustedes Se gozó en que vería mi día Y lo vio Y se gozó Juan 8 56 Los líderes respondieron Aún no tienes 50 años Y has visto a Abraham Juan 8 57 La respuesta de Jesús fue asombrosa Les aseguro Antes que Abraham existiera Yo soy Juan 8 58 Jesús utiliza un lenguaje que recuerda el que Dios usó cuando se dirigió a Moisés en la zarza ardiente Era una afirmación de divinidad De existencia autónoma Los dirigentes, sin duda Entendieron lo que eso implicaba en labios de Jesús Pues tomaron piedras para apedrearlo Juan 8 59 Leer Romanos 4 1 al 5 ¿Cómo utiliza Pablo esta historia de Abraham para revelar la gran verdad de la salvación solo por la fe, sin las obras de la ley? ¿Cómo nos ayudan estos versículos a entender que Abraham es el padre de quienes viven por la fe? El testimonio de María Seis días antes de la Pascua Jesús fue a visitar a María Marta y su hermano Lázaro A quien Jesús había resucitado Simón, que había sido curado de la lepra Celebraba una fiesta en agradecimiento por lo que Jesús había hecho por él Marta servía Y Lázaro estaba sentado a la mesa con los invitados Juan 12 1 al 8 ¿Qué significado tenían aquí las acciones de María? ¿En qué sentido daban testimonio de quién era Jesús? Juan 12 1 al 3 El perfume era muy caro Su valor equivalía aproximadamente al salario anual de un trabajador común María probablemente trajo este regalo como expresión de gratitud al Salvador por el perdón de sus pecados y por la resurrección de su hermano Su intención era que sirviera algún día para el entierro de Jesús Pero, al enterarse de que pronto sería ungido rey, decidió ser la primera en rendirle honores María probablemente no tenía intención de que se notara su gesto Pero Juan señala que la casa se llenó de la fragancia del perfume Juan 12 3 Judas respondió con una rápida reprimenda Afirmando que el perfume debería haberse vendido para dar el dinero resultante a los pobres Jesús tranquilizó inmediatamente a María, diciendo, déjala Porque a los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán Juan 12 7, 8 Un tema recurrente en el Evangelio de Juan es que Jesús conoce el interior de las personas Juan 2 24, 25, 6 70, 71, 13 11, 16 19 En este caso, en la fiesta de Simón, Jesús sabe lo que hay en el corazón de Judas En tal sentido, Juan deja en claro quién era Judas, un ladrón egoísta, Juan 12 6 El don fragante que María había pensado prodigar al cuerpo muerto del Salvador, lo derramó sobre él en vida En el entierro, su dulzura sólo hubiese llenado la tumba, pero ahora llenó su corazón con la seguridad de su fe y amor José de Arimatea y Nicodemo no ofrecieron su don de amor a Jesús durante su vida Con lágrimas amargas, trajeron sus costosas especias para su cuerpo rígido e inconsciente Las mujeres que llevaron sustancias aromáticas a la tumba hallaron que su diligencia era vana, porque él había resucitado Pero María, al derramar su ofrenda sobre el Salvador, mientras él era consciente de su devoción, le ungió para la sepultura Y cuando él penetró en las tinieblas de su gran prueba, llevó consigo el recuerdo de aquel acto Anticipo del amor que le tributarían para siempre aquellos que redimiera, Helena de White, el deseado de todas las gentes, página 528 Jesús sabía lo que había en el corazón de María y en el de Judas También sabe lo que hay en el nuestro ¿Qué debería decirnos esto acerca de nuestra necesidad de Cristo como nuestra justicia, tanto imputada como transformadora? El testimonio involuntario de Pilato Juan registra una y otra vez los intentos de los líderes religiosos de apresar a Jesús, llevarlo a juicio y sentenciarlo a muerte Un tema característico del Evangelio de Juan, expuesto a menudo por Jesús, es que aún no había llegado su tiempo, o su hora Es decir, el momento de su crucifixión, Juan 2 4, 7 6, 8, 30, 12 7, 23, 27, 13 1, 17 1 Ahora había llegado la hora Jesús fue arrestado en el huerto de Getsemaní, llevado ante Anás, luego ante el sumo sacerdote Caifás y dos veces ante Pilato Juan ha llamado a muchos testigos de todas las clases sociales para que den testimonio de que Jesús era el Cristo Ahora Juan llama a Pilato, el gobernador que juzgó a Jesús Este fue un testimonio importante porque Pilato era romano, gobernador y juez La mayoría de los otros testigos eran judíos y plebeyos ¿Cómo se relaciona el veredicto de Pilato con el tema del Evangelio de Juan? Juan 18 38, 19 4 al 22 Jesús fue llevado ante Pilato el viernes de mañana, temprano, Juan 18 28 El plan de los conspiradores era enviar rápidamente al prisionero a la cruz Pero el comportamiento de Jesús llamó la atención de Pilato El gobernador interrogó atentamente a Jesús y escuchó de sus labios Yo para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad Todo el que es de la verdad oye mi voz, Juan 18 37 Aunque el gobernador condenó finalmente a Jesús a muerte Proclamó tres veces su inocencia, Juan 18 38, 19 4, 6 Y sobre la cruz escribió las palabras, Jesús Nazareno, rey de los judíos, Juan 19, 19 Completando su testimonio acerca de quién era Jesús Sin embargo, a pesar de su testimonio en favor de la inocencia de Cristo, lo condenó a muerte Pilato temía ante sí a la verdad misma Sin embargo, dejó que la turba lo intimidara y condenó a muerte a Jesús ¿Qué trágico ejemplo de lo que significan no seguir los dictados de la conciencia acerca de lo que es correcto? ¿Qué podemos aprender del ejemplo de Pilato sobre los peligros de permitir que el sentimiento popular y la presión grupal nos impidan hacer lo que creemos correcto? El testimonio de Tomás Leer Juan 20 19 al 31 ¿Qué podemos aprender de la historia de Tomás acerca de la fe y la duda? ¿Qué grave error cometió él? Cristo apareció a los discípulos tras su resurrección, cuando estaban a puertas cerradas por temor Tomás no estaba con ellos Más tarde, escuchó los informes de la resurrección de labios de los otros discípulos, pero aún así se desanimó Aquello no coincidía con su idea acerca del reino Y seguramente se preguntó por qué Jesús se reveló a los demás cuando él no estaba allí Tomás dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y me tiere mi dedo en la señal de los clavos, y me tiere mi mano en su costado, no creeré Juan 20 25 Él estaba estableciendo sus propias condiciones para creer Este planteamiento acerca de la fe en Jesús aparece con frecuencia en Juan Nicodemo respondió a Jesús, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Juan 3 4 La mujer del pozo preguntó, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo ¿De dónde tienes agua viva? Juan 4 11 La multitud que había sido alimentada con los panes y los peces preguntó, ¿qué señal haces tú para que veamos y te creamos? Juan 6 30 El Evangelio de Juan se opone a la perspectiva ver para creer Cuando Jesús se encontró con Tomás después de la resurrección, lo invitó a venir, ver y tocar su cuerpo resucitado Pero luego dijo, dichosos los que no vieron y creyeron Juan 20 29 Dios nunca nos exige que creamos sin ofrecernos suficientes evidencias en las cuales basar nuestra fe Su existencia, su carácter, la veracidad de su palabra, todo se haya establecido por abundantes testimonios que apelan a nuestra razón Sin embargo, Dios no ha eliminado toda posibilidad de dudar Nuestra fe tiene que reposar sobre evidencias, no sobre demostraciones Elena de White, El Camino a Cristo, Página 158 A través de la palabra de Dios, de la creación y de la experiencia personal, se nos ha dado una asombrosa cantidad de evidencia para nuestra fe en Jesús Si alguien te preguntara por qué crees en Jesús, ¿qué responderías? Nuestro testimonio en favor de Jesús Una y otra vez, cuando Juan presenta testigos de Jesús, su objetivo es llevarnos a una conclusión contundente También hizo Jesús muchas otras señales, en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro Pero estas fueron escritas para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengan vida por medio de Él Imagina lo que significó ser testigo presencial de los milagros de Jesús De haber estado allí, estaríamos entre quienes creyeron, ¿verdad? Sin embargo, nuestras razones para creer en Jesús son mayores que las de quienes presenciaron sus milagros ¿Por qué? ¿Con qué cosas contamos hoy que no tenían quienes vivieron en la época de Jesús y que deberían ayudarnos a creer? Ver, por ejemplo, Mateo 24 2, 6 al 8 y 14 No solo contamos con los poderosos relatos del Evangelio de Juan, sino también tenemos la gran ventaja de ver cómo se cumplió mucho de lo que Jesús y otros escritores bíblicos predijeron, como la destrucción del templo, Mateo 24 2, la proclamación del Evangelio a todo el mundo, Mateo 24 14, la gran apostasía, segunda de tesalonicenses 2 3, y que el mundo continúa siendo un lugar caído y malvado, Mateo 24 6 al 8 Durante toda la vida y el ministerio de Jesús, sus seguidores siguieron siendo un pequeño y perseguido grupo de hombres y mujeres que, según todos los criterios humanos, deberían haber desaparecido de la historia hacía mucho tiempo A diferencia de nosotros, ¿cómo podrían haber sabido que todas estas cosas sucederían? De hecho, nuestra propia fe es el cumplimiento de la profecía de Jesús según la cual el Evangelio llegaría a todo el mundo Hoy, unos dos mil años después, también nosotros, como seguidores de Jesús, tenemos el privilegio de dar testimonio de Jesús y de lo que Él ha hecho por nosotros No es por los dichos de Natanael, Nicodemo, la mujer de Samaria o las enseñanzas de los fariseos que podemos conocer a Jesús como el Mesías Es por la lectura de las Escrituras y la convicción producida por el Espíritu Santo que aceptamos a Jesús como el Salvador del mundo Cada uno de nosotros, a nuestra manera y a partir de nuestra propia relación con Dios, podemos tener una historia que contar Puede ser que nuestra historia no sea tan espectacular como la resurrección de un muerto o la restauración de un ciego de nacimiento Pero lo que importa es que conozcamos a Jesús personalmente y demos testimonio de Él como lo hicieron los testigos registrados en el Evangelio de Juan Gracias por ver el video